MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Los latines! Todos los vamos aquí. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hay que ser honestos que pensábamos un rival con una intensidad tremenda buscando la calificación, pero nosotros logramos neutralizarlos, como les repito, la expulsión de Alcina les afectó y a nosotros nos faltó ese punto, ese punto fino final para liquidar el partido. ¿Justo el empate, profe? Bueno, yo pienso que vimos un partido de arranque diferente ya con la expulsión de Diego y buscamos trabajar el partido durante los 90 minutos que sabíamos que iba a ser así. Nos vemos con desventaja desde el arranque del segundo tiempo y lógicamente lo que menos nos convenía es que nos hicieran un segundo gol. Porque al final lo que nos mantenía con esperanza era que pudiéramos encontrar el empate antes para tirarnos los últimos minutos a buscar el triunfo. Al final, el partido te digo, vas sobrellevando las cosas como te va indicando y yo pienso que por el esfuerzo, la entrega de los 10 muchachos fue justo el empate. Gracias. Gracias.